Yo me llamo ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Se cae mi bicicleta acá! ¡Vendría con eso! ¡Si! ¡Pua! ¡Te saca la concha! ¡Es un marco! ¿Con mi paracaida así? Con paracaida así pero no tienes que abrirlo de todo que tenía poquitones. ¡Viente! ¡Tira! ¡O con un planeador! ¡Toma a vos! ¡Toma un dajo de ese punto de allá! ¡El amarillo!